Les quiero mostrar una finca que estoy vendiendo que tiene 24 hectáreas, es una finca bien interesante porque tiene dentro de la finca este caño tan bonito, este caño que atraviesa la finca en una muy buena parte y la finca pues está digamos hacia ese lado está la finca y hacia este otro lado también queda finca hacia este otro costado, son potreros, hay varios potreros también para que ustedes puedan tener ganado y pues digamos áreas en cultivo, tiene más o menos unas 4 maticas en, 4 hectáreas perdón en mata, miren este caño y estamos ya aquí empezando digamos como tal el verano y tiene muy buen agua, aquí ya les voy a mostrar la casa que está por allí, sino que quería arrancar como este video acá mostrándoles el caño, este caño lo pueden digamos aquí disfrutar para bañarse con la familia, ahorita que estamos terminando diciembre lo pueden terminar aquí disfrutar con la familia, hay buen pescado también, hay mucho bocachico que llaman, no sé, sé que en la costa le llaman bocachico, allí hay un puente, ese puente para pasar cuando es en invierno, entonces de pronto cuando está crecido el caño entonces se tiene el puente para pasar, ya les voy a mostrar por allí, quiero que se quede en un momentico para que puedan apreciar un poco más esta finca, esta finca está muy bien ubicada también, ahí inicia el puentecito en tabla, un puentecito colgando, observen ahí, aquí, aquí está la casa nomasito, aquí está nomasito, este es un corralcito que se tiene aquí para el ganado, aquí para el ordeño, aquí se encierran los becerros y se madruga entonces a ordeñar, hacia allá, hacia allá esa parte del frente, se tiene una parte donde se cultiva y aquí está la casa, aquí a escasos metros del caño, es una casa habitable con luz, con gas, inclusive mire, ahí va el tubo del gas, con gas, con energía eléctrica, con su propia fuente de agua, tiene un pozo profundo en la parte de allí, ahí está, ahí están las instalaciones de la casa, ahí está, por allí hay mucho frutal, digamos, aquí alrededor de la casa como tal, ya les muestro hacia allá, hacia esa parte de allá, la finca está aquí a 20, 25 minutos de la vía que viene conectando Villavicencio con Yopal, que les digo yo, unos 20 minutos de Aguazul, Casanare, a 20 minutos de Aguazul, Casanare y también está aquí muy cerca de la empresa que llama Ecoplanta, cerca aquí de un caserío que se llama El Guaymaro, la ubicación es muy buena, tiene escritura, estamos pidiendo 680 millones de pesos por esta finca, de pronto los interesados, entonces ahí está su orden y pues en lo que les pueda servir, ahí está mi número de contacto. Gracias.